Siempre estos días, no sé si uno, me siento un poco nervioso. Bueno, ¿qué importa estar nervioso? Nervioso es normal. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cerró la puerta? ¿No le gustó que yo estuviera ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡No manches, güey! ¡No manches! Bueno, no sé qué estará grabando la cámara de seguridad, pero ya me estoy asustando, así que me voy de aquí. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.